... Bueno Pablo, buenas noches. Tanto tiempo, ¿cómo te va? Bien, acá con una interna bien agitada, una interna que justo increíblemente esta semana se prendieron los motores. Una interna donde hay varios candidatos, algunos se bajaron, algunos los nombramos el año pasado, el caso de Verónica Alonso que era precandidata, se bajó, está apoyando a Sortori. Un paréntesis de eso, ¿sabes lo que me decían hoy? Eso lo tenés que tener. Pero vos acordate que Verónica Alonso estaba apoyada en el Pastor Márquez y ahora resulta que Verónica Alonso se va con Sartori, que estamos hablando que es el zar de la marihuana en Uruguay. Imaginate el Pastor Márquez, el cortocircuito que debe tener en la cabeza, que él, que Dios, que nada de droga, que nada de nada, y ahora resulta que con Dastuve está apoyando a Verónica que está apoyando a Sartori. No te me adelantes, ahora hablamos de eso. Pero una interna donde hay muchos jugadores, varios nenes para el mismo trompo, Lío. Y como decía el gran Claudio Roma Romanov, vine gordito de información. Bueno, me encanta. Adelante entonces. La Batalla Blanca, y vamos a analizar los diferentes ejércitos que compiten en esta Batalla Blanca. Si te parece, vamos con el primero. La pregunta es si la Unión hará la fuerza. Que es lo que dice el escudo del Partido Nacional, esa frase histórica, digamos. Bueno, vamos con el primero, al que diste en denominar Alfa Comando Ballenero. Sí, bueno, no sé si Alfa, porque de alguna forma es un comando que arrancó entre grados. Estamos hablando precisamente del grupo de los intendentes, que son como exiliados del grupo Alianza Nacional, el grupo de Guapo Larrañaba, Jorge Larrañaba, que la mayoría de sus intendentes no tienen reelección. Entonces, ¿qué van a hacer en el periodo pasado? Y en el periodo que viene. Bueno, su decisión fue intentar salir a competir con una candidatura y no tenía candidato. Primero se llamaba el grupo de los intendentes y por eso los tenemos acá con el arma ahí un poco caída, ¿no? Grupo de los intendentes, porque no tenían candidato. Finalmente fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien se encolumnó y tomó la bandera, pero no renunció a su banca y se mantuvo haciendo campaña desde ahí. Ahora hubo algunas deserciones, ¿no? Al principio tuvo, armó un equipito, pero en los últimos días justo se anunció, te decía el martes, el intendente de 33, Dardo Sánchez, decidió volver a sus raíces y se fue con el Guapo. Ahora vamos a hablar con él. Pero no es el único, porque también el intendente de Tacuarembó, que también está en ese grupo, está empezando a rever su posición. ¿Es verdad, Rosa? Es verdad, Rosa. Y está empezando a rever su posición, si apoyan en lo nacional a este grupo de los intendentes, si en lo departamental arma otra cosa. Empezó a entreverarse ese tema. Incluso más, en el entorno de Antía, se empieza a hablar del famoso fantasma de Germán. ¿Por qué el famoso fantasma de Germán? Porque dice, bueno, nuestro intendente, nuestro líder, que tiene posibilidad de ir a la reelección en Maldonado, está gastando fuerzas y puede perder esa reelección. ¿De qué, Germán? En referencia al intendente de Salto, Germán Coutinho, que por ir a apoyar a Bordaberri, perdió esa reelección con el candidato del Frente Amplio, Lima. Muy bien. Vamos a ver el otro grupo en la placa siguiente, que es el grupo Guapo de Embestida, por supuesto, La Rañaga. Y este sí está con el arma en alza, porque ese que... La Rañaga está con fuerza y tomó el tema de seguridad como uno de sus buques de batalla. Consiguió la firma. Exactamente. Algo que lo hizo solo dentro del Partido Nacional con el apoyo de Iafigliola, que es un candidato con poco apoyo. Ya vimos que ya se le sumó Dardo Sánchez y algunos otros pases ha tenido también. Pero no está nervioso por estas encuestas que veíamos, que ponen a Sartori ganándole. Está nervioso y le genera mal humor. ¿Por qué? Porque él ve que en sus recorridas en el interior el apoyo de las estructuras lo avalan. Y eso es la fuerza que quieren salir a defender. Que las estructuras, en una elección... Recordemos que la elección interna no es obligatoria. Y en una elección no obligatoria, las estructuras, lo que se llama la militancia, que digan, Nacho, vamos a votar el vecino, el taxi que lleve hasta el circuito. Eso es clave, es fundamental. Y Sartori, al ser un sector iniciado, no tiene esa estructura. La reñaga sí. El encuestador de equipos maneja un dato que es interesante, un matiz que está bueno para relativizar lo que veíamos recién. Porque una cosa es consultar si va a ir a votar a la interna blanca y a quién va a votar. Y otra es al convencido, a ese militante. Y en esa hay una diferencia. Recordemos brevemente, la encuesta de equipos dice 46, Luis Lacalle Pou, 24, Sartori, 22, El Guapo. Está dentro del margen de error la diferencia. Sí, empate técnico. Exactamente. Pero en el voto duro, lo que se llama el voto duro, Lacalle pasa un 55. O sea, los que están involucrados en política. Involucrados. El blanco que va a ir a votar ese día, 55. Y segundo, la reñaga 22, se mantiene. ¿Y Sartori? Pero el que baja es Sartori con 15. Mirá. Y ahí es donde, eso es lo que están saliendo. Escuchaba al diputado Pablo Abdala que decía nosotros no tenemos que preocupar por la militancia y no por las encuestas. Eso es lo que van a tratar de hacer en estos días. Bueno, creo que equipos también decía que dentro de los que no les interesa nada la política, ahí Sartori crece. Claro. Y le gana al Guapo por bastante, ¿no? El tema es quién va a ir a votar. El que le interesa, el que está compenetrado, va a ir a votar probablemente casi seguro. O sea que ahí, buenas noticias para el Guapo, si querés ir para la calle. Sí, y te dejo... Ahora, no, pero lo que te digo es lo otro. Vos decís, bueno, que no le interesa la política, no va a ir. Ahí entonces Sartori pierde. Pero Sartori tiene la dirección, el teléfono, el dato de dónde vive cada uno, porque está haciendo un trabajo de campo brutal desde su call center en la plaza de independencia y los va a llevar igual en limusina a votar. Y te digo más justamente eso, está preparando una estructura de automóviles y taxis muy grandes. Sí, plátano, le falta. Pero ahora te termino el tema de la reñiga en el final de esto. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? Vamos al líder de esta encuesta, al líder de este sector, el que está primero en las encuestas. Las águilas cuquistas. Y bueno, sí, el ejército blanco está con el arma ahí plantada, ahí tenemos los jingles para darle un tono a la lectura, con el arma plantada, porque él dice, bueno, yo no puedo atacar ni enfrentarme con los candidatos de mi sector porque lo voy a precisar después. Y los blancos saben que las contiendas internas le han costado muy caro. ¿Cuál es la estrategia entonces? Bueno, la estrategia de la calle Pobla vimos en estos días, le ha pegado la rañaga que lo criticó por el tema del plebiscito. La estrategia es no responder y dedicarse a hablar del programa, ese programa que cada vez que lo muestra es 200 y pijamas, y a su vez mimar a el grupo de alianza. Ellos necesitan que el grupo de alianza se fortalezca y esté sólido como para colocarse en el segundo lugar, porque si no, le complica las negociaciones en el futuro. Ellos se dan por ganadores. Hoy las encuestas lo colocan en escenario. ¿Vemos otras tiendas entonces con la siguiente placa? ¿Qué es la con la que...? ¿Quiénes vienen? Los lobos de Wall Street. Que en este caso es el Ejército Rojo. Lo pusimos con un arma y además con una corneta, ¿no? Porque viene cantando cumbia, candombe, viene a todo vapor. Y realmente lo que hay que decir de Sartori, lo hablaba con algunos analistas políticos, está haciendo los deberes, está haciendo las cosas bien, se está haciendo conocer, está recorriendo el país, está muy activo. Si uno ve la agenda, a veces sorprende la cantidad de actividades que tiene. Y eso le está dando resultados, porque le está aumentando las encuestas. Ahora, logró incorporar a figuras. Yo me acuerdo que tuve un contacto en el inicio de la... Cuando inició la campaña, lo que me dijo es... Yo le pregunté, ¿y cómo vas a hacer? O sea, vos no tenés estructura. ¿Qué gente...? Bueno, cuando empiece a crecer en las encuestas van a venir. Y ha pasado. Se fue Verónica Alonso, se fue Martín Elgue. Y hoy estuve en el desayuno de ADM y hubo una figura muy importante dentro del Partido Nacional. Que está... Donde disertó Sartori. Donde disertó Sartori. Una figura que conformó una fórmula blanca. En 1999. Estoy hablando de Sergio Abreu. Mira. Que está... Ya negoció con Sartori. Él tiene una agrupación. Recordemos que en la campaña pasada apoyó a Luis Lacalle. Fue precandidato. Después bajó su precandidatura y terminó apoyando a Luis Lacalle Pou. Ahora está cerca de Sartori. Ya se reunió con Sartori. Yo hablé con él telefónicamente, conversé con él. Y él me dijo, todavía no resolví. Y le dije, bueno, entonces, ¿usted descarta total, plenamente, un acuerdo con Juan Sartori? No, no lo descarto. Y por lo que pude averiguar en estos días, está a punto de anunciar ese ingreso al sector de Juan Sartori. ¿Billetera mata a principio? Bueno, la billetera la usó. Mañana hay una crónica en el país que escribí sobre este desayuno de trabajo donde Amaral hablaba de la gente que compraba para los actos. Bueno, parece que en los desayunos empresariales, no sé si los compraba, pero de 14 mesas compró 11. Sartori. Y solo dos personas, por lo que pude averiguar, solo dos personas, dos ejecutivos de una financiera, fueron los que compraron un ticket para asistir a la cena. El resto eran amigos. Estuve consultando con ellos. Les preguntabas por qué empresa van, porque digo, en los desayunos de ADM habitualmente van empresarios. Me dicen, no, yo soy amigo Juan. La última. ¿Qué es lo que están pensando en el Partido Nacional? Porque esto realmente lo ven como una amenaza para la negociación futura. Bueno, el objetivo es que el sector de Alianza Nacional se fortalezca para quedar segundo. Para eso, conversaciones entre la Rañaga y la gente de los intendentes, a ver si pueden unir fuerzas. Ahí va el caso de De Verda Ross. Y dentro de Alianza, en los últimos días, empezaron a hablar de empezar a plantear suavemente la posibilidad de que la Rañaga revierta su decisión de negarse a completar una fórmula para la presidencia. ¿Que acompaña a la calle Pogo como vice, la Rañaga? Se empieza a hablar de ese tema. Lo están hablando ante el dirigente. Alguno ya lo habló con él. Y uno de los que lo habló con él es nada más y nada menos que Adriana Peña. Mirá vos. Venías gordito nomás, ¿eh? Gracias, Pablo. La seguimos la semana.